Preguntas sobre DXN. Preguntas y respuestas extraídas de las conferencias del Dr. Lin. Presentadas por nuestro diamante ejecutivo Jorge Calvo. Y la pregunta de hoy es ¿Qué tomar para una infección dental? Las infecciones dentales no tienen nada que ver con los dientes. Tienen que ver con el cuerpo. Cuando las bacterias atacan tus encías y tus dientes es porque algo está mal con el sistema del cuerpo. Para solucionar este problema y los problemas dentales lo primero y más importante es encargarse del cuerpo. Para esto debes tomar RG, GL y espirulina. En caso de que tengas una infección dental puedes poner polvo de RG, GL en la carie o en la zona de la infección mezclando con la pasta de dientes de DXN y flotando la zona afectada con mucho cuidado con el cepillo de dientes. Otra cosa que puedes hacer es poner tres cápsulas de RG y un poco de sal en agua caliente y hace gárgara. Después de hacer esa gárgara tomate el Ganoderma. Esto protege todas tus cavidades sencilla, dientes e incluso la garganta. A veces te duelen los dientes. Puedes ponerte nuestra pata dental Ganocchi y te va a quitar el dolor. Recuerda un problema de malos dientes no es un problema dental es porque tenemos un problema en el cuerpo así que protege tu cuerpo para poder proteger tus dientes